Vamos entonces a entrar ya en el broche de oro con el dúo más esperado de la noche Olivia Gray Maulión, Richard Maulión, Richard Maulión, Olivia Bueno, después de lo que hizo Facundo y yo, viste, espero que les guste, viste, porque a mí me parece fabuloso o no? Nosotros vamos a una llamada tranquila, vamos a una llamada, descanso un poco No hay tanto ahí para lean on Pero cuando me descanso, puedo incluso olvidar Are now and forever are gone I know what you mean I go there myself When I feel the mood coming on It comes on so easy It's hard to believe Are now and forever are gone When we lose our story eyes The feeling's too strong To compromise Something went wrong Between hello and goodbye Now it's too late Love you were great I will sigh I will sigh Without man With no stirring I sat up After her Love you scared With no To win And now I feel am ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!